¡Hola! Bienvenidos a la Divina Comida Saludable de Portaleza. Mi nombre es Marta y él es mi sobrino, que nos va a ayudar a cocinar el día de hoy. Mi nombre es Carlitos y hoy cocinaremos timbal de quinoa con atún. Los ingredientes para nuestra Divina Comida son Tomate cherry Cebolla Quinoa Palta Atún fresco Pistachos Mostaza Miel Limón Especies Carlitos, ¿qué es lo más importante antes de cocinar? Vale, ¿qué es lo más importante antes de cocinar? Ok, le voy a poner las manos para que todo resulte muy bien. Para preparar la quinoa vamos a poner cebolla. Una vez que la cebolla esté bien tritonizada, la dejamos un ratito. Cuando la cebolla esté blandita, le ponemos la quinoa y el agua. Siempre ponemos un doble de agua de lo que vamos a poner el quinoa. Ya la cebolla está más blandita, ha pasado un rato y tenemos que seguirla cofiando. Cuando ya la cebolla está blandita, le ponemos el agua. Revolvemos, ponemos un poco de sal y agregamos el doble de agua. Ponemos un poco de sal y agregamos el agua. Ponemos en un tostador, hasta 20 minutos, se cocina idéntico que el agua. Vamos bien conectando los tomatitos en pedazos pequeños. Para eso me está ayudando Carlitos, que es mi gigante oficial de esta comida. ¿Ven? Ahí ya lo está logrado. Obviamente el tapón o cuchillo, que si bien corta, no le provoca ningún peligro. Vamos a aplicar la palta para unirla posteriormente a nuestro ganote de quinoa. Esto lo voy a hacer yo, porque requiere tal vez un cuchillo más grande. Y mi ayudante en este momento está haciendo otra cosa. Miren cómo va en cubito. Una vez que está en cubito, la reservamos. Y así lo hacemos con la otra mitad de palta que tenemos acá. Esta como ayudante, vamos a preparar la quinoa, que ya está hecha. Tenemos la quinoa, la palta previamente picada. Muestra los tomatitos que tú hiciste. Ahí están los tomatitos. Y ahora vamos a incorporar. Ya que comienza a cruzar el abuelito, prevuelve todo lo que yo te voy a ir hecho. Entonces, tenemos la quinoa. Son aproximadamente 100 gramos de quinoa cruda que se elaboró. Ahora vamos a incorporar los 7 tomates picados. Revuélvelos bien. Ahora mi ayudante va a condimentar y revolver muy, muy bien. Ahora pongámosle un poquito de sal, Carlitos. Y un chorrito de aceite del que te dejé ahí, que es aceite de maravilla. Vamos a usar en este caso para no alterar el sabor. Porque ya la palpa es suficientemente fuerte y tiene ya el sabor propio de su aceite. Ahora revuelve nuevamente. Y vamos a reservar todo esto hasta que tengamos listo nuestro pescado. Carlitos ahora va a moler pistacho para poner como costra en el acú. ¿Listo? A ver, para que no se caiga todo. Así. Para preparar el ratón, lo primero que tenemos que hacer es lavarlo muy bien y luego alimentar. Pero para eso no se puede tener nada. Vamos, tú lo lavas. Es importante que quede bien y gruesito. Y luego lo dejas en la tabla. ¿Ves? A condimentar. La condimentar. Entonces Carlitos en este momento le ponen sal, pimienta por ambos lados a la conca. Para darle un sabor. Esta sal contiene como una línea mix de provenzal y más un poquito de pimienta. Por ambos lados. Y ahora lo vamos a pasar por nuestro pistacho para formar una costrilla. Una vez que tenemos nuestro atún completamente cubierto de pistacho, lo podemos llevar a nuestra sartén con una gordita de aceite y un trocito de mantequilla solo para dorar. Ahora estamos pillando nuestro atún y una vez que esté dorado por un lado, lo damos vuelta y lo sacamos del sartén. Lo que vamos a hacer en este momento es una vinagreta de miel, mostaza y limoto. Solamente para aumentar un poco el pescado y complementarlo con la quinoa. Ahora que tenemos todo listo, solo queda el montaje final. ¡Gracias! 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 Bueno, con las pulidas, ¿qué vamos a servir en nuestras pulidas? ¡Liti r описании! Aguita fresca para losationes y la vayas oya de comer. y la otra vamos a poner la mesa tienes que copiar el modelo que está ahí encima del mantel esta vez tenemos tenedor normal y de pescado en el caso de que lo quieran utilizar lo mismo ocurre con el tenedor y el cuchillo ahí él nos está ayudando como siempre tanto en la cocina como ordenar todo para degustar nuestro plato lo más importante de esta experiencia fue disfrutar compartir en familia apoyarnos entretenernos reírnos finalmente hicimos un plato saludable esperamos que les haya gustado todos ustedes y este brindis es para todos disfruten sean felices y hagan pequeños cambios en su vida hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima y